Música Guateando hoy fue ayer y me quería volver Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer Patear el 22, llegar a la Maciel San Pedro, Barrio, Tambo, El Cabeza, Brillale Sampete visitar, a la Palito ir a fumar Pasar por San Alberto, Puerta Hierro quiero estar El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos Después sumé otra vez y no quería volver Porque en Villa Jardín y la Albertina yo jalé Pateando yo llegué, hasta el barrio El Jaüel La rana ha sido oculta y la cava visité Refiola la pasé, dentro barrios me olvidé Y en la 31 con los turros un manche El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino es mi parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos Música